Vamos a hacer rápido el trámite porque la gente está muy apurada. De más está decir que conocemos Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, España, todos los países mencionados, gracias a qué? Acá en el corazón que no se ve dice tango, tango argentino. ¿Y sabes por qué? Porque el tango argentino se escucha mejor que en Arica, se escucha mejor que en la Rambla de Barcelona, se escucha mejor que en el Paseo La Humada de Chile. Para venir a escuchar un buen tango hay que venir a Buenos Aires, con todo respeto, al fan-fan y al tango milonga. Fuertes aplausos, bienvenidos al show de La Valle y Puebla. Te lo dice alguien que baila tango hace 30 años desde grandes valores del tango. ¿Qué quiere decir eso? Que tu viejo, tu abuelo, lo miraban a ese programa. Hace 30 años que yo bailaba en grandes valores del tango. Y se iba acá remándola como cualquier hijo de vecino. Por eso, por favor, si no quieren tener lástima a veces por laburar acá en la calle y la gente, pobrecito, están en la calle. No, es el laburo argentino. Es como cuando vas a un teatro y pagás tu entrada, ¿no es cierto? O pagan con aplausos. Pero que no, ¿no es cierto? Por eso nada más. Miren los teléfonos de la plaza de los bailarines. Las medias de las chicas son carísimas. Un par de medias que están usando las chicas sale como 30 dólares. Ah, no, 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 media corta quedé, media corta. Me quedé corto de vista. Bueno, no, ah, no, perdón. Ah, para las medias blancas que trajeron las chicas. Ahí está, fuerte el aplauso, ¿ah? Bueno, lo que vamos a generar ahora, para que la gente conozca un poquito, ¿cómo nació el tango? ¿Cómo nació el tango? ¿Alguien sabe? ¿Quién, perdón? Bueno, por eso la gente que por ahí está un poquito regacia a soltar un mango y a cambio querés comprar nuestro DVD nos haces un gran favor para que esto siga funcionando otros 20 años más.